De la unidad civil que están para allá. ¿Cómo que se llama él? Jevry Rosario. ¿Jevry Rosario? Sí. ¿Y quién fue que te llamó para avisarte? Ellos de la unidad de la radio y después habló Jevry, pusieron a Jevry a hablar conmigo. ¿Él está bien? ¿Qué te dijeron que te dijeron? Que no, me dijeron que estaba golpeado. Oye, muchachos, ahí viene el motor y ahí mandó a ella con una vagina. ¿No es tan grave entonces? No, porque yo dije que iban a llevar ambulancia con ellos de la unidad que me llamaron. ¿En un motor era que lo traen? ¿Cuántos años tiene tu hijo? 25. 25. 25. ¿Y Jevry qué? Jevry Rosario. ¿De dónde? ¿De dónde vive? Él vive en Santiago. ¿En Santiago? ¿Venía para acá era? Sí. Ah, está bien. ¿Y tu nombre cuál es? Ada Abreu. Ada Abreu.